Bien, amigos de Chaqueña de Televisión y Acuidad Digital, damos inicio a la información del día de hoy. Estamos en la oficina de CETAR, hemos sido convocados por la gerencia para hablar con la licenciada gerente de CETAR y con algunos de sus técnicos también para que expliquen sobre, bueno, alguna serie de malentendidos que estuvieron en estos días referentes sobre todo a los cortes de energía eléctrica. Vamos a escuchar la palabra de la licenciada primeramente. Muy buenos días, estimados señores de la prensa. Bueno, a través de ustedes pueden llegar a la población para informar acerca de los cortes de energía que tuvimos el fin de semana. Bueno, estos cortes han estado relacionados a los cambios climáticos que tuvimos, fuertes calores, vientos fuertes, los cuales ocasionaron caída de árboles que afectaron nuestras líneas de distribución. Entonces, las cuadrillas de turno, en sí todas las cuadrillas de la empresa del área de distribución han trabajado todo el fin de semana y no se abasteció en sí con la cantidad de reclamos que teníamos porque prácticamente las líneas habían algunas que estaban en el suelo. Ahora, el día de ayer también se habilitó dos cuadrillas del área comercial para apoyo, también se hizo las contrataciones de empresas externas para realizar también apoyo y que se coadyuven para reponer el servicio a todos los usuarios de la población. Bueno, aquí lo tengo al ingeniero Carlos Olivera, jefe de distribución. Él va a hacer la explicación técnica de todo lo acontecido y de los trabajos que se realizaron en las líneas. Bien, gracias. A ver, el ingeniero Carlos Olivera también. Gracias por visitarnos en esta oportunidad. El objetivo de esta conferencia de prensa es informarles de los eventos que hemos tenido el pasado fin de semana. Prácticamente en comenzar el viernes, con temperaturas extremas, vientos extremos, la verdad que son situaciones que hacen que el sistema opere de manera casi al límite, no por la capacidad, sino por las condiciones climáticas. Y para el rey de eso se ha tenido, bueno, cortes en tanto en las líneas de transmisión, de alta tensión, de la línea de Lleguaco, Cádiz, Cádiz y Acuiba, y también la parte de distribución, lo que son líneas de media tensión y las redes de baja tensión, ¿no? Entonces, al rey de eso se han convocado todas las cuadrillas, que han trabajado prácticamente todo el fin de semana. Las cinco cuadrillas que son de distribución, se han habilitado dos cuadrillas de comercial, y se han contratado también los servicios externos del interés Ferro, para que nos apoyen en parte de la distribución del servicio, ¿no? Bueno, informarles que los problemas que se han tenido, básicamente, han denotado en cierta manera un poco de vulnerabilidad del sistema, pero, como les he indicado al principio, esto se debe básicamente a que las condiciones de los últimos años están siendo cada vez más extremas, ¿no? Entonces, estamos haciendo los esfuerzos necesarios para poder evitar que esto vuelva a ocurrir, ¿no? Eso sería para informarles. Habla de vulnerabilidad, ingeniero, ¿y qué se va a hacer al respecto? En realidad, contra el clima no podemos hacer nada, ¿no? Nosotros, como CETAR, tenemos que tomar acciones para hacer mantenimientos ya, precisamente, antes de estos días de calor, que todos los años se va a dar y cada año va a ser peor, ¿no? O sea, tenemos que cambiar nuestro programa de mantenimiento para adelantarnos a los calores y hacer los mantenimientos antes que ocurra esto. O sea, normalmente los mantenimientos se hacen todos los años, pero se aprovecha la época de seca y de frío para hacer los mantenimientos de derecho de vía, retrasado de conductores, caminadores, porque es la época de menos demanda, ¿no? Pero ahora nos tenemos que acercar, mover un poquito para hacer los mantenimientos más próximos a las épocas de calor. Eso es lo que vamos a hacer. Y durante la época de frío, entonces, como usted menciona, ¿por qué no se hizo el trabajo prevendo que se venía allá? Sí, se ha hecho, se ha hecho, se ha hecho, se tiene los informes, todo, solo que ahora por las condiciones, como le explicaba, extremas del caño que va ocurriendo, tenemos que mover un poco nuestro programa y ajustarnos al clima, ya, no es tanto que no se hace el mantenimiento de inviernos, lo vamos a seguir haciendo, la poda tenemos que hacer en invierno. Al parecer, las cuadrillas de emergencia no son suficientes ya para ver todo el tendido de la red de ingenieros. Digamos que no vale la pena contratar cuadrillas demasiado, porque hay épocas de paz, por ejemplo, invierno, son suficientes, o sea, el trabajo es relativamente holgado en esas épocas. Ahora, ¿es posible que se vuelva a dar esta misma situación, teniendo en cuenta que las calores van a ir subiendo? Sí, sí, la verdad que es así, unas condiciones extremas en el sentido en que, bueno, antes no había calores con vientos fuertes, ¿no? Eran calores y estaba quietito, pero ahora la condición, es una tormenta perfecta para nosotros, calor y viento a media vez, y eso es lo que ocurrió el viernes y el fin de semana. ¿No amerita este cambio de líneas nuevas que se pueda realizar? En realidad estamos cambiando, primeramente estamos cambiando las líneas de la área urbana, con otro cable aislado, cuadrícula, sorprende está hablado en su casa, ya todo lo que es cable desnudo, si lo estamos cambiando, eso es una parte de baja tensión, en la parte de media tensión, estamos bien, o sea, no, pero sí, es inevitable la degradación del cable por el tema del calor. Ahora, ya se toca del tema calor, el licenciado ingeniero, disculpe, no sé su cargo, cuando los vecinos utilizan mucho el electrodoméstico, ¿también influye esto en el tema de la energía? Sí, sí, es eso, ¿no? O sea, en realidad, por ejemplo, la demanda en calor, pero un calor normal, siempre lo se debe tener, está alrededor de los 17 megas, ¿no? Esta época, este último año, se ha tenido una demanda pico, récord de 19 megas, ¿no? Entonces, eso está denotando que la gente está comprando sus aires por el hecho del calor, tener un aire no es un lujo, sino necesidad para poder vivir, en realidad, para poder descansar tranquilos, y eso está haciendo que la demanda, ¿no?, suba y por ende tengamos unos problemas de este tipo, ¿no? ¿El problema, entonces, de potencia también genera acción? No, 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 solo lo que pasa es que cuando sube la demanda aumenta la corriente y eso provoca un calentamiento excesivo en los conductores, al margen de la temperatura ambiente, se suma la temperatura del conductor, cuando tenemos temperatura del conductor, en operación de 100 grados de centígrados por encima, ¿no? Pero, ¿qué va a pasar si sigue aumentando la demanda? Eso es lo que estamos trabajando ahora, en remodelar las redes de baja tensión. En las redes de media tensión, las corrientes son bajas, porque la tensión es alta, pero en baja tensión, si las corrientes son elevadas. Lo que estamos remodelando, pues ya cablos suficientemente gruesos para que... ¿Se repuesto ya todos los cortes, ingeniero? Sí, en la área urbana ya está casi todo, prácticamente todo, y tenemos algunos puntos en la área rural para poder... ¿No hay problemas, quizás, en el tema de transformadores también en algunos barrios o comunidades? Porque, bueno, parecía arbolitos de Navidad, pero había cortes, volvía, también se cortaba, volvía, y entiendo que en algunos urbanos, entonces, se les ha cortado algún artefacto. Sí, sí, el tema de potencia, no, eso les quiero aclarar bien, porque si fuera el problema de la potencia de los transformadores, tendríamos algunos quemados, y eso no es la realidad, ¿no? O sea, los transformadores, en algunos casos, han ayudado a hervir el aceite, ¿no? Tenemos temperatura de vanada aglominado, luego de 100 grados, pero 100 grados de hierve. Pero, ¿por qué ahí brujen unas casas y en otras no? Claro, eso es normal, porque los llamales tienen protecciones en baja tensión, monopolares, digamos, o sea, no queman los tres al mismo tiempo. Entonces, queman las fases, y todos los que están en esa fase, las que están colgadas en esa fase, obviamente no van a tener. ¿En los mismos circuitos? En los mismos circuitos, sí. Porque el vecino, lo que tratamos de hacer es equilibrar las cargas, y para eso necesitamos sacar, mi vecino saca de la fase A, yo de la B, el otro vecino de la fase C, para equilibrar las cargas, porque todo está equilibrado. Entonces, queman los fusibles de una fase, algunos van a tener y otros no, digamos. ¿Qué previsiones se van a tomar tomando en cuenta de que se vienen las fiestas del fin de año, las temperaturas se van a mantener altas, va a haber alto consumo, fiestas y todo eso? Sí, básicamente los mantenimientos de lo que se está haciendo ahorita, pero les vuelvo a decir, el problema no ha sido también de parte del mantenimiento, el problema aquí es las condiciones que se han dado el fin de semana, ¿no? Hay lugares donde, aquí en el centro no se ha ido mucho, pero a partir de San Isidro hasta Larrobar casi, ha levantado techos, se han caído árboles, o en las líneas, ha sido bien complicado, ¿no? O sea, con tres no podemos hacer nada. ¿Pero ahora se está teniendo el daño para aquellos que hayan tenido algunos defectos a su ACETAL? Sí, sí, es así. En realidad, ACETAL tiene un seguro que incluye también a los usuarios, ellos hacen su reclamo aquí en la oficina de Odeico y se les va a atender lo que corresponde, ¿En otros tiempos, cuando había un corte eléctrico, se decía que había bañas en la termoeléctrica o que la empresa que le vende a ACETAL es la responsable? Sí, no, no, no ha ocurrido. Sí, en ciertas fallas se informó de eso y es la verdad, pero en este caso no ha sido condiciones climáticas. ¿Y el fin de semana? Exacto. ¿No fue? No fue, no fue. Directamente no. Bueno, el día domingo, por ejemplo, comprensible, no los vientos y todo, pero los cortes han venido sucediendo ya hace antes. Desde el viernes, sí, sí. Claro, sobre la temperatura hay cortes, el viento hay cortes. Sí, le decía por eso, o sea, antes las condiciones eran diferentes, ahora ha cambiado tanto el clima que tenemos fuertes calores y al mismo tiempo vientos fuertes también. Lo que pasa es que se dilatan los cables y el viento, o sea, se puede expandear y alcanzar los árboles que ya están podados, pero los hayan alcanzado por la flecha que tienen, ¿no? ¿Sabes si esta situación se da en otros lugares, por ejemplo, en Villamonte, que también hace calor extremo? Sí, 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 han tenido problemas en Villamonte. Vérmenos no sé, pero normalmente las condiciones, los vientos, las lluvias van de sur a norte, ¿no? Entonces Villamonte también ha sido afectado el fin de semana por cortes. Ahora, bueno, también los desieros se quejan, la población en realidad, a las líneas gratuitas que hay de llamada para aceptar para precisamente hacer los reclamos, lamentablemente no contestan. ¿A qué se debe esto? En realidad se tiene líneas para llamar, sí, pero lo que pasa es que como es tanto el perjuicio, o sea, viene de golpe, se saturan las líneas, ¿no? Entonces, algunas llamadas entran, otras no, entonces hay que no más insistir, pero vamos a tomar excepciones para evitar nuevos números o más números para que puedan, en esos casos, ser atendidos, ¿no? Ahora, las temperaturas altas van a continuar todavía, por lo menos dos meses más. ¿Vamos a seguir teniendo estos problemas? No, ya no, ya no. O sea, los problemas se han identificado a raíz de estas condiciones y se está mandando la mayoría a trabajar sobre los problemas ya identificados. Esperamos que no tengan los mismos problemas, ¿no? Ahora, no sé si usted o la licenciada podrán responder la siguiente pregunta, ¿cómo puede hacer el vecino que ha sido perjudicado, que ha quemado su equipo para reclamar a dónde tiene que dirigirse? Sí, esas son reclamaciones de Odeco, entonces el vecino que ha sido afectado con el tema de artefactos, que se apersone a plataformas de atención al cliente y sentar su reclamación, trayendo el artefacto dañado para que sea cubierto con el seguro. ¿Qué pasa cuando es una heladera, no la puede traer? Ese es un problema que también se había explicado. Sí, en esos casos, una vez realizado el registro, el reclamo respectivo, se tiene una empresa, o sea, que hace este servicio técnico, entonces se hace el retiro del domicilio del usuario. ¿Ante quién tiene que ser la... En plataforma de atención al cliente y Odeco es el encargado de hacer los registros. ¿Hay un tiempo determinado para la recuesta de todo esto? Sí, todo se tiene en los plazos establecidos, ¿no? Entonces, una vez que siente el reclamo, se tiene 10 días para las reposiciones en cuanto a que sí es procedente o no, entonces... ¿Y el reclamo en cuánto tiempo se lo tiene que hacer? Es decir, por ejemplo, pasó el domingo, ¿hasta cuándo tiene el vecino para poder hacer el reclamo? Sí, está establecido dentro de los 10 días. ¿10 días? 10 días, sí. Bueno, gracias, licenciada. Ahí está la palabra de la licenciada Salazar y, bueno, el ingeniero Olivera. Volvemos en minutos con más información en Canal 2 Chaqueña de Televisión y Acuidad Digital. Gracias al gentil auspicio de Némesis, Agua Jaborahue y Punto de Encuentro.